Bienvenidos aquí Dark Slice, vamos a continuar con Dark Souls 2 Ok, déjenme ver mi toma y... ok Bien, 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 creo que está bien esto Ahí está Vale, entonces déjenme quitar esto, bueno, voy a mover un poquito esto de aquí Esto de acá Y ya, bienvenidos Bienvenidos A otro gameplay de Dark Souls 2 Eh... Estadísticas Estadísticas las mismas de la vez pasada No he farmeado ni nada, no he tenido tiempo Pero vamos a ver lo de las puertas Todavía en este video Acabamos lo de las puertas, vamos a los gigantes Hay un dato Muy interesante Que vamos a ver ahorita Ya no es sorpresa porque Lo van a ver en el nombre del video Eh... De otra forma hubiera sido sorpresa Pero es un dato interesante Y útil Vamos a ver eso Eh... Cómo llegas allá Ah, y otra cosa Vamos a comentar Lo comentamos de una vez o después No sé, creo que después de vencer al jefe en el que voy Eso me... Eso me... Da pie a comentárselos Después de vencer a ese jefe que no... No he ido a probarme contra él ya Ya... Ya platicaremos sobre eso A qué cara... Y dónde está esa hoguera No la encuentro A ver, déjenme hacer memoria ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah... Si hay una hoguera ahí Ahí debe de haber una hoguera ¿Es esta? No Bosque gigante Torre de no sé qué Loma de los pecadores Fortaleza perdida Muelle de nadie Catedral azul Campanario luna Arboleda del cazador Ok, no esta no es Purgatorio de no muertos Valle de cosecha Bosques sombríos Es aquí Es acá Río en las sombrías Disculpen Es que en realidad No sé por qué Si tengo la idea De dónde está Pero no, no la encontraba Ya... Ah, déjenme ver esto Ya, entonces vamos a ver lo que dice el título Que es sacar... Bueno, no sacar, obtener, liberar, tener acceso a otro herrero ¿Y cómo lo liberas? Bueno, pues primero vienes a esta hoguera Yo creo que si no te spoileas, no investigas Es muy complicado que lo hagas porque... O sea, lo que sea es muy bélico Como que no hay razón para que hagas lo que vamos a hacer Entonces ya les dije dónde está, ¿no? Es aquí en esta hoguera Es aquí en esta hoguera Hoguera que ya perdí otra vez Aquí es Aquí, en esta hoguera, bosques sombríos en ruinas sombrías, ¿ok? Esa es la hoguera De hecho, estaba pensando que si no encontraba la hoguera Me venía caminando desde este... Desde donde están las puertas Una de ellas queda hacia acá Y la otra da hacia una puerta del rey Dije, pues si no encuentro la hoguera Me voy a esa entrada y ya vengo para acá ¿Cómo llegas allá? Es que sirve para salir pero no para entrar Bueno, déjenme acomodarme Y ya vámonos para allá Corre, 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 corre Cincuenta y cuatro, bueno Puede ser desde aquí Sí Pues desde aquí vamos Ah, justo te rompí Lo primero que hay que hacer es tener una rama de antaño en fragante Y luego dársela a este bicho Y yo dije, ¿este es el herrero? Pues no Un perro Llave de colmillo Entonces para eso es para lo único que... Despiertas a este men Hay otros que están también petrificados Pero les digo, como que qué objeto tendría para mí Revivir esos leoncitos Si en realidad pues ya como vieron me atacan Para mí no tiene... Como ese de allá Para mí no tiene... Utilidad A menos que como ahorita lo sepas Entonces ahora a dónde hay que ir Ah, ok, no, aquí mismo Se me estaba olvidando que era aquí mismo Aquí también usamos una de antaño en fragante en un leoncito que estaba custodiando un cofre Bueno, estaba bloqueando aquí Es que hay mucho bicho ahí Bueno, sería por ahí, pero mejor me voy desde acá para irlos acabando En todo caso caer en una posición cómoda Ah, es aquí A ver Esta recuerden que se activa, ¿no? Aquí está este men Que todavía tengo la duda si es el mismo o no del que encontrábamos allá en donde estaba la de las piedras Por fin estás aquí joven ser no muerto Y ahora abre las profundidades de la oscuridad Joven ser no muerto, la oscuridad te espera A este yo creo que voy a profundizar en su juramento Dándole efigies humanas que tengo Y... Ya sé cómo salir de esos pocillos Hay que aventarse por la última puerta Así como que haces un salto de fe hacia el vacío y sales Para los que no sepan A ver, ¿qué objeto tienes? Yo creo que los mismos Los mismos ¿Este qué es? Tormenta oscura A ver, ¿se escucha bien? Un hechizo esotérico Por una obra del informe Que era un vórtice local de llama oscura Bueno, dice que ya tengo uno Bueno Que la oscuridad Alumbre tu camino Esto será alguna de las cosas que iremos haciendo También falta lo de los gigantes Lo de los gigantes a lo mejor lo empezamos ahorita En uno de estos meses Si nos da tiempo porque luego calculo mal Digo, esto lo hago rápido y en realidad no Te llevas más tiempo del que en realidad debería Cuidado aquí, cuidado acá ¿Qué más? ¿Qué más hay? Piedra de veneno Piedra básica Esto es aquí Llave de colmillo ¿Qué es esto? Tan misterioso A ver, aquí Rama de anteño fragante Bueno, me la devolvieron ¿Qué es esto? Gracias por ayudarme Qué torpe caer en esta No sé qué Soy Ornifex Debo darte las gracias de algún modo Pero por ahora no tengo nada para ti Si no es una molestia para ti ¿Visitarías mi morada? Está más adelante Pues sí, si quieres Gracias, amable viajante Creo que podría hacerte de ayuda si visitas mi hogar Gracias, amable viajante Ok Te voy a visitar extraño ser Que es como que mitad hombre y mitad mujer y mitad cuervo Vámonos a viajar entonces Ah, viajar, viajar, viajar Sí Vámonos Así iremos viendo Lo que nos falta, ¿no? Este, también ya sé qué pasa con Con cierto enemigo que anda por ahí Este, y dónde encontrar varias cosas Entonces, sin spoiler pero vamos avanzándole Y ya ahorita que empiece a subir más niveles Voy a probarme contra el jefe Ya que acabemos la mayoría O sea, ya que salgamos de los pozos oscuros Y ya que acabemos con los recuerdos de los gigantes Ya a lo mejor voy a probarme con el jefe Y si es el último jefe Pues ya empezamos a A hacer todo lo que nos hace falta, ¿vale? Viajar, vamos a viajar ahora Acá Acá Ah, ya descubrí cuál era el problema de la puerta ¿Dónde está esta otra puerta? Está aquí Ah, sí Estaba confundiendo, mezclando dos puertas Una puerta que sí descubrimos que hay una placa de parros En donde está el veneno y esos que te persiguen con un mazo Esa es correcta Y la otra La otra puerta que confundí Donde les dije que al lado de la puerta de parros había una puerta oculta Esa es otra Ya revelé ese misterio Bueno, si nos da tiempo ahorita lo vemos Por aquí, por allá, por aquí Creo que sí es por aquí Si es aquí No lo sé, pero me aventuraré Creo que sí A ver, ¿quién va a venir a pelear? ¿Nadie? ¿Y aquí qué hay? Ah, ese esqueleto, el gigante Ah, no, era aquí Me equivoqué Este es donde está bloqueado Entonces Por ahí, por acá, no ¿Por dónde era? Ah, me bajé antes Era en otra Como cuando vas en el transporte, ¿no? Era otra Otra estación y me bajé antes Vamos a ver si puedo regresar A ver ¿Puedo regresar? No Ya te atoraste aquí Bueno Entonces disculpen No era ahí No era ahí Ah, no, pero dame mi hechizo Me regresa, pero no me da mi hechizo Dime Que me quedó ¿Puedo pasarte? Y no lo hago No sé qué es lo que te vas en el interior No me va a llevar ¿Qué te veo? Tiene el color Tiene el color Tiene el color La luz A ver, entonces, ¿por dónde será? Por acá Llegas a... Ah, creo que es por aquí Sí, puedes ir por aquí Creo que la manera correcta es otra O sea, tienes que ir bajando Bajas al segundo piso Si quieres lo hacemos así, ¿no? Puedes entrar directamente por aquí Bajas por aquí Por allá matas al bicho, que es un hechicero Y ya O por acá Y si espero no equivocarme, pero si me equivoco Pues es tratando de que ustedes vean cómo llegar, ¿no? Ah, también puede ser por aquí Que de hecho es la parte de arriba Aquí está más fácil acceder Ya te bajaste un nivel Puedes ir para allá Pero Es por acá, que ahora recuerden que había una Una puerta que sí accionamos A ver, es por aquí Sí Si llegas por donde yo les dije Le caes a este viejito hechicero por aquí Ya podemos caerle aquí directamente Esta araña la podríamos tratar de matar A ver Está muerta ¿Quieres matar al brujo cayendo? A ver Ah, no le hizo nada Para acá también hay otras cosas No, no, no cabes A ver ¿Todavía hay hechiceros? ¿Todavía hay este... Arañas y todo? Pues vamos a matarlas de una vez A ver ¿Quién va a ser la valiente? ¿Tú? No, de momento no son pieza para... Para batalla Aquí va otra cosa atrás ¿Qué era? Ah, otra araña, ¿no? Sí, otra araña Entonces ya llegan por aquí Aquí hay uno de estos de maldición ¿No todavía sale? A ver Aquí hay uno de maldición Cuidado porque pasas y sale Y ahí hay un hechicero Que también te ataca desde lejos Y muchas arañas y todo Aquí creo que es ¿Ya lo escucharon, no? Estaba vacío Pero aquí es donde Mora este ser Este ser tan extraño Oh, volvemos a vernos Amable viajante Este es mi taller En tu lengua Creo que lo llaman Herrería Creo que equipo de todo tipo Usado una técnica antigua Que solo conoce mi pueblo Perdón Creo equipo de todo tipo Por lo general Solo abastezco A unos pocos elegidos Pero estoy en deuda contigo Así que crearé El objeto que elijas Mis productos son realmente Extraordinarios Estoy segura De que te gustarán Bueno, entonces Este, femenino Esta vez no tendrás Que pagarme Pero deberás traerme Un alma maravillosa Un alma maravillosa No te voy a dar nada Es indispensable Para mi técnica Supongo que lo entiendes Preparar arma armadura Reforzar arma Comerciar Hablar A ver A ver Murakumo Partizana Espadas gemelas Arco compuesto Ballesta pesada Pernos Hierba de ámbar Flor verde Mariposa de llamas Flecha de ámbar Flecha de ámbar Masa de ámbar Dirigida Y controlar Caída Ok Estos artículos Ya los tenía Podemos comerciar Ahorita comerciamos A hablar con él En la naturaleza De un objeto En la naturaleza De un objeto Influye en gran medida El alma Que se usó Para crearlo Usar Estos objetos No es fácil Pero cuando lo haces Del modo correcto Son muy poderosos Esto es lo que yo entiendo Como único Estos objetos No son para la gente común Ahora resulta difícil Creerlo Pero esta tierra Antaño fue un reino Próspero Su rey Vendrick Estuvo a punto De desentrañar La esencia Del alma Sin duda Tenía un alma Deslumbrante Imagina Que sería capaz De crear Con un alma Tan poderosa Dicen que Nuestra técnica Se originó A partir de un extraño Ser que vivía En estas tierras Una bestia pálida Que vivió Hace mucho tiempo Ni siquiera sabemos Que era exactamente Si encuentras Un alma maravillosa Tráemela Para que pueda Echarle un vistazo Te parezco rara Jiji Los humanos Siempre ven Del mismo modo Todo aquello Que no les Es familiar Con una mezcla De curiosidad Miedo De repugnancia O bueno No es asunto Mío En la naturaleza De un objeto Influye En el gran Ok Son muy poderosos Ahora Entonces ya hablamos Con él Bueno con ella Perdón Ahora Comerciar Aquí te piden Cuántos se atrevan De hecho Ataque principal Ataque fuerte Dice Dice Espadón El alma de la pecadora De la pecadora perdida Tiene una espada Un ultraespadón forjado A partir del alma De la pecadora perdida Su hoja Con el fin de aplastar Y no con el de cortar Es probable Que los dracos Sean descendientes De los antiguos dragones Aunque su fuerza Palidece Al compararla Con lo que cuenta La leyenda Para los simples humanos Siguen siendo bestias Muy poderosas Colmillo de araña Espada curva Forjada con el alma De la amada freya Del duque Su hoja Está recubierta De una seda Pegajosa Que se lanza Con cada ataque fuerte Y ralentiza El movimiento Del enemigo Ah esa está buena Con cada ataque fuerte Dicen que el duque Un alma excéntrica Fascinada por las arañas Asumió una forma Que distaba mucho De ser humana Efecto Relentiza el movimiento De ataque fuerte Esa está buena Para el dragón Para el tigre Le aviento Mi telaraña Y ya La lento Si es que Me respeta el efecto Seda de araña Espada de embestida Forjada con el alma De la amada freya Del duque Su hoja en forma de aguja Puede perforar fácilmente La armadura más dura Esta también está buena Por lo que dice Cuentan que el duque Un alma excéntrica Fascinada por las arañas Asumió una forma Que distaba mucho De ser humana Efecto Perforación de escudo Ataque fuerte Ah esta está buena Esta también Ah perdón Nos faltaba la demás Cuchillo de carnicero Un cuchillo de carnicero Extremadamente grande No es un arma corriente Pero es sin duda Lo bastante mortífera Para utilizarse como tal Absorbe los PS De los enemigos Eso me ha decepcionado En algunos momentos Quien en su sano juicio Crearía algo así Quizás sea mejor No plantearse Los usos Que se le habrán dado En el pasado Efecto absorbe PS Puntos de salud Martillo de campana Sagrada Dice Gran martillo Del escudo real El poder de la bendición De este martillo No se ha disipado Por completo A pesar de haber estado Expuesta a la oscuridad De la cripta De los no muertos Su poder latente Se libera Con un ataque fuerte Sir Belstad Conocido como el escudo real Se entregó al rey En la vida Y en la muerte Efecto ataque especial Ataque fuerte Es el que Lo Es una campana ¿No? Lanza escupio fuego Dicen que esta lanza Se forjó en Aldia Contiene el poder De una gran llama Que se desata Al realizar un ataque fuerte El misterioso Señor de Aldia Se recluyó En la mansión De un señorío Para dirigir Diversos experimentos Aquellos que eran Invitados a la mansión Desaparecían Y en su lugar Aparecían bestias Deformes Que vagaban Por sus pasillas Efecto Ataque especial Ataque fuerte Entonces este es el De donde están Los bichos En las jaulas ¿No? O sea Eran humanos Si los convertía En bichos Lanza del matadragones Una corcesca Forjada con el alma Del viejo matadragones La lanza del caballero Conocido como el matadragones Estaba imbuida Del poder del relámpago Y hacía añicos Las pétreas escamas De los dragones Su poder latente Se desata Con un ataque fuerte Efecto electricidad Ataque especial Ataque fuerte Esta creo que Yo he visto Que la usan mucho Parece que es muy poderosa Escudo de vigilante Escudo pequeño Usado por el vigilante Del trono Fabricado a partir De una antigua Campana sagrada El vigilante Ha velado por el trono Durante siglos Sus deseos Se verán cumplidos Escudo del defensor Escudo del defensor Del trono Está impregnado De magia poderosa El defensor Ha velado por el trono Durante siglos Pero entonces Si me vas a cobrar O no Yo creo que si te va a cobrar Te va a quitar el alma De lo que le des Nada más fue Habladuría De que no te va a cobrar En esta ocasión A saber Espejo del rey Un escudo grande Creado a partir De la alma Del caballero Del espejo Permite desviar Los hechizos Dice que El espejo Del castillo Fue un portal A otro mundo Pues a lo mejor Estaría bien Que de verdad Te dieran La posibilidad De sacar Esbirros O sea Sirvientes Aunque sean débiles No es para Entorpecerlos A los enemigos A mi me Me llamaron la atención Las de araña Pero no sé Si en algún momento Las creemos O no Tendría que checar Tendría que spoilearme Y ver si me van a pedir Todas las armas de jefes Que es lo más probable Porque en el 1 Lo hicieron así Vas a tener que pasarte No sé Si tengo un alma De la freya del duque Que fue una vez Por lo menos aquí Dos veces Dos veces el juego Para tener dos almas De la araña Y por ejemplo El de sentinela flexible Creo que hay tres armas Igual los de las Los que están en el castillo De Drangle Que son como Estatuas Esas también hay como Cuatro armas Entonces te vas a pasar Cuatro veces el juego A lo mejor No lo sé No lo sé A ver Entonces no hay nada Para mi de momento A ver Reforzar Arma armadura Pero las normales No Ya debería de vender Algo Bueno Estos mensos Este herrero Debería de vender Ya todas las titanitas O Subir el límite De lo que puedes Mejorar un arma No veo Mi espadón El espadón que traigo No lo veo Ah Dos espadones Antiguos Y aquí está Aquí debería de estar Mi espadón Y no está Refuerzos Bueno Reforzar equipo En el momento No Yo voy poniéndome El que encuentro Que es mejor Que el que traigo Sin mejorar En algún momento Lo encontraremos Esto es bueno Comerciar Armas de jefes Hablar Reforzar Armas Reparar armadura Comprar objeto Pues de momento No hay algún objeto Que me interese Vámonos A lo que A lo que venimos Vuelve cuando quieras Ok Voy a volver después Entonces Ya vieron que Este es terrero Acá Los gigantes dormidos Donde más había Uno Este es otro Gigante Que estaba ahí Aquí creo que No había ninguno Aquí está El que quería ver Si hay un sueño O no Ahorita vamos para allá Creo que nada más Son dos gigantes Los que permiten Entrar a sus recuerdos Pero quería Investigar ese Entonces denme un segundo Y ya te continuamos Vale Ok Vamos a continuar De rever esto Ok ¿Y dónde estoy? Aquí Ah ¿Y dónde está el Este? ¿Está acá? Sí Por cierto Tiene otra de estas Recoger objeto Es una semilla De árbol de gigantes Que no sé Para qué es Y examinar Un gigante Descansa en paz O sea Este sí Descansa en paz Este no tiene pendientes Ok Entonces vámonos Al último Ese está ¿Cómo llegas a ese? A por la hoguera Principal Por aquí Entonces por aquí ¿Y para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ya No me acorde Ah Es correcto Que es para allá Sí No me acuerdo exactamente Dónde Pero bueno Ya me estoy moviendo Ah ¿Qué es por aquí? Ah sí 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 Es por aquí ¿Ahí hay otro? No Perdón Me quieren dar ganas De estornudar Por eso estoy respirando Así Ya Vaya 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 otra vez nos vemos ¿Qué haces aquí? Paseando nada más ¿Quién hubiera pensado que nos veríamos en un lugar como este? El destino no nos mantendrá alejados ¿Eh? Ajajajaja Bueno Es que hay NPCs que cuando continúan sus historias pues algunos mueren Entonces conviene que mueran o no No sé Porque a lo mejor después necesito de su ayuda Mientras no hables con ellos no mueren se supone Pero al entrar al este Sí Vamos a hablar con él Te llama la atención la vieja espada Pues tienes buen ojo en este caso O sea Ha sido de mi familia durante generaciones Cuenta que fue creada con la luz de luna Y ya sabemos lo que eso significa Resguarda del mal Y no la cambiaré ni por todas las riquezas del mundo Dicen que ningún hombre ha logrado extraer el verdadero poder de la espada Pero en las manos adecuadas Jejeje Veo que no puedes olvidar la espada Muy bien Aplaudo tu buen gusto Pero de esta espada no me pienso desprender Si insistes en tenerla Tendrás que arrancármela de mis frías manos Estoy en un gran deuda contigo y nunca lo olvidaré Yo Benhart juro por mi honor ayudarte en un momento más difícil Así que no te preocupes Estoy en un gran deuda contigo y nunca lo olvidaré Entonces vamos para adentro Yo creo que sí Espero que este men no me vaya a ayudar después Porque entonces va a ser un problema Vamos Recuerdo de horro Ok Mira Oh mira quien es Camarada Veo que esos viajes te desgastan Pero recuerda siempre estoy dispuesto a ayudar Mi tierra natal está en el lejano oriente Un reino de luchadores honorables Y esta espada aún espera a un hombre de verdad Sé como piensan las espadas Vale No puede ser Espérame que tú y yo no tenemos ningún asunto pendiente Espero que así me mata Cuidado Cuidado Ya te mataron Jejeje ¿Quién? 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 ¿Por qué? ¡Baja! ¿Quién? 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 Alma de gran héroe Vasija del alma Vasija del alma Me suena que esa era para algo importante Pero Como ya hay cosas que he recogido Como las partes de la vasija Y ya no me la dan Ah creo que es para eso Ah Acá hay unos mens Que parece que no me atacan ni nada Ok No me atacan No me meto con ellos Y aquí la salida ¿No? Examinar A ver Creo que sí me atacaron ellos Alma de caballero Orgulloso Estos mentes están trabados No representan para mí amenaza Para abajo Hierba del atardecer marchita Ahí hay un agujero Con un gigante ¿Qué más? ¿Ya es todo? A ver Había dos puertas Ya tengo 64.000 Para acá Para arriba Ok Alma debilitada Aquí era donde les decía De la puerta de parros Vamos hasta arriba A ver ¿Qué hay? ¡Wow! ¿Qué es eso? Ah Más pelea de gigantes No puede ser No, 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 no No, 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 no No me mates Cuidado, cuidado, cuidado ¡No! ¿Qué iba a darle con esto? Ah ¿Tú también quieres pelear? Me dieron con un mata gigante Ah No me dejaron seguir Ya sé que hay aquí No se preocupen Ya sé que hay Nada más que estaba explorando Porque quiero ver ¿Qué más hay? Ya ven Ya no está aquí este men No puede ser Para adentro otra vez ¡Ah no! Vamos primero A subir de nivel Porque ¿Qué tal que me matan? Sí me han matado Esos mugrosos gigantes Una vez que no salió al aire No salió En video Me fui a farmear Y le subí ese video A sección de comunidad Donde farmeé Pero en uno de esos intentos En mi primer farmeo Llevaba como Casi No, como 50 mil almas Llevaba 50 mil almas Y de dos garrotazos Me mató un gigante Entonces regresé por mis almas Y me mataron otra vez Perdí un nivel Entonces aunque no se vio Pues sí Sí sucedió Y Pues ahorita no quiero Que lo haga pasar así Porque No sé Será que voy muy confiado Imagínate Me dan uno Y en lo que me paro Me dan otro Me matan Y por ahí algún error Me matan Pero pierdo todo un nivel Entonces Vamos a subir ese nivel Ah, todavía no puedo Pero Tengo aquí Si es que ese personaje No sé si se pierda Hay muchos que se han ofrecido A ayudarme Pero no los he usado Entonces Este Qué tal que se lo necesito En algún momento Y ya como avancé En la historia Pues ya está muerto Me imagino que no lo puedes Invocar Con el tigre Por cierto También ya me spoileé De eso Este No como derrotarlo Pero ya me spoileé El origen Y demás Este Yo era la estrategia Que pensaba utilizar Con el tigre Invocar a dos aliados Que por cierto Estaban sus señales ahí Y Pelear Tres contra Contra el tigre Ahí está Entonces Pues Qué tal que uno de ellos Es este Pero creo que no Creo que son otros aliados Diferentes Ya han muerto Pues ya no Creo que se Se invoque Ahora sí Entonces Subimos vitalidad Aguante Vigor Aprendizaje Fuerza Destreza Adaptabilidad Yo creo que va a subir vitalidad Voy a dejarlo a 22 De vitalidad El próximo nivel Que suba Ya va a ser Quizá Aguante O algo así Vamos a hacerlo De A ver A ver si acabamos Lo del gigante Quería ir a usar Aquí las Este A ver A ver A ver Rápido 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 Llama piromancia Que es De no muerto Hay una normal Y la que te Dices que es más fuerte Cuando eres no muerto Y las piedritas De los cuervos Entonces bueno A ver si ahorita Terminamos ese recuerdo Entonces vamos 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 Gracias por ver el video. ¿Ahí qué había? Nada más restaba matar a esos gigantes de hasta arriba, ¿no? Creo. Sí, ya que los maté era investigar, pero se acabó la neblina. Ahorita vamos por la puerta de parros que era el... Aquí vamos a ver. Arma mágica. Y entonces vamos para acá. Por aquí. Por acá. Ahora sí. Piedra de parro, sí. Me acordaba de que en el video sucedió otra cosa, pero aquí no se sucede, no sé por qué. A ver. Mimic. Recuerda que había un Mimic aquí en esa época. ¡Guau! Cuidado. ¡Ah! ¿Sí me envenenó? Alma de héroe. Ok. Aquí está, miren. A ver. Por eso recordaba que había una puerta de parros y había un cuarto oculto. A ver. Yelmo de acero, arbolera de acero, guanteles de acero, gravas de acero. Las checamos afuera. Otra vez, este. Semilla de fuego. Ok, para la llama piramática. A mí me dijeron que no activara esta. No sé por qué. Quizá no sirve para nada. Pero la voy a activar para que ustedes sepan qué hace y yo sepa qué hace. ¿Qué hace? ¡Ay, perro! Es una trampa. Es esta trampa, miren. Porque hay gente que te dice, pero... Pero no te dice el por qué. Entonces es una trampa. No desperdicien su piedra de parros en esa cosa. Vamos para arriba. Corre, 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 corre. Que tenemos que... Derrotar a esos mugurosos gigantes. Ya estás. Ahora falta este momento. ¿Vas a pelear conmigo? Ah, parece que sí. ¿Por qué siguen peleando contra mí? Yo no les he hecho nada. Ah, perro. ¿Cuál es el otro secreto? Pues aquí está, men, mira. Ay, 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 ¿qué hay? Ah, hay otra cosa. ¿Y puedes regresar? Vamos por él. Alma de guerrero valiente. No, ya no. Vas a tener que subir y todo por ahí. Hay otro gigante. Ah, es que esa no... A donde no fui, sí es cierto. O sea, ya no vine para acá. Que es donde ya no había nadie... Nada, aquí. A ver. Aquí me acuerdo que había otra cosa. Vamos a aprovechar para tratar de matar a este gigante y ya. Para tener más tiempo de lo que necesito hacer. Casi lo matan con esas, este... Ah, son dos. Ah, ve, me quitó toda la estamina con ese golpe. Perro. Por eso es que mejor era subir de nivel porque... Capaz que vengo y con un golpe me mata. Ah, y luego las flechas. De las lanzas. Está ya casi se muere. Ya, ahorita que se deshaga esta cosa... Ya regresamos por el secreto final. No se preocupen. Alma de gigante. Ah, qué bien. Ok. Entonces, denme un segundo y ahorita continuamos. Vamos por última vez al sueño, ¿vale? ¿Qué sucedió? No puede ser. No, no pasó nada, creo. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver... Me dieron almas de gigante, ¿no? A ver. Aquí deben de estar... Tres almas de gigante. Ok, bueno. Tres almas de gigante. Y una armadura, ¿no? De acero. A ver, ¿cuál es? Ah, de acero, de acero, de acero. A ver, espejo. Aquí. Yelmo de acero. Casco de acero pesado. Reliquia de una orden de caballeros a la que, según dicen, se unieron los guerreros más poderosos de la época. Dos. Ochenta y nueve contra seiscientos. ¿Será este? Imperiosa. ¿Cuál es la de acero? Ahí está. Ah, la verdad, más poderosos de la época. Se tecientos cuarenta y cinco contra militantes. Por eso es que no te daba ese guerrero. Cuatrocientos cuarenta y tres. No te daba, este... Ya lo veré esto en su momento porque traigo los de bufón. No te daba las armas, sino nada más te daba la... Su armadura, ¿no? Se trajeron... A cero cuatro cuarenta y tres contra ocho. No. Eso ya. Vamos. Estoy pensando con qué matarlo porque a corta distancia está complicado. Quizá estoy desconfiando mucho de mi espada porque como con un mazazo te bajan... Eso me hace dudar de mi espada. Pero, ¿qué va a hacer con la espada? Vámonos. Ya vimos la puerta secreta. Estos mentes están aquí. Ah, perdón, es para acá. ¿Por qué no tengo herbe de fuego? Ah, es que se acabó el... El sueño, pero no me restableció. No, perro, no vengan contra mí. ¿Por qué no están viendo que ahí está el gigante? Tú, gigante, ayúdame. Ah, lo mataron. Bueno, siendo así... Ah, perro que sí me mata. Ok. Entonces, ya, ya, ya. ¿Aquí no hay nada? Ah, yo vengo de aquí. No, esas lanzas están buenas. Ah, quieren matarme desde acá. Bueno. Entonces, el secreto es este. Primero matamos estos. No vaya a ser que me vaya a atacar o algo así. Ah, este perro baja un montonal. Ok. Ya está este. Este lo voy a dejar. No, lo voy a ejecutar. A ver si se puede ejecutarlo por la espalda. Ya está. Eh, entonces el último secreto es este. Aquí hay que destruir esto. Que es una rueda. Ah. Ahí hay otra cosa. Ah, es que los matan y... Los matan y dejan cosas. Mira, ahí hay un objeto con un muerto y ahí hay otro. O sea, siguen peleando ellos y... A ver si alcanzo a caer bien. ¡No! No, me maté, men. Hay que caer en la tablita. Desde acá, men. Voy a ver si me restableciste mis usos, ¿no? Bueno. Por allá. A ver. En. 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 Ay. Gracias por ver el video 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 Asco de la adversidad Desde afuera se veía el agujero Y por último Entonces la caída es rodando Incienso de Bobalicón Y del escéptico Y ya es todo Así terminamos con este recuerdo Que dicen que sueño, recuerdo Tal vez está aquí este men No, a él no Está muerto, ya no hay otro No está atacando este men Es que lo ataque yo Pues bueno ¿Qué quieres si lo atacas tú? Van a ser muy duros estos men's Ah, lo atravesaron Pues ya es todo Vamos a la salida Cuidado, cuidado con las lanzotas Ah, mira Mira ahí está un objeto Ah Ah, date ¿De dónde me dieron? Ok, corre, 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 corre Gran alma de caballero Espero que vi esa y Ya todo, ¿no? Desde ahí se veían Menos esperanza Y ya se me hace menos excusa Pues ya vámonos Creo que fueron todas las que vi desde ahí ¿No? Desde el huequillo Vale Entonces hasta aquí el video, ¿vale? Suscríbete al canal si te gustó el video Si te sirvió el video Lota positiva Activa las notificaciones Aquí en Dark Slash Nos vemos en línea Ah, vamos allá Siempre me quedo allá Ya yo creo que en el próximo video Vamos a los A los abismos oscuros Vale, nos vemos en línea Bueno Bueno, antes de despedirnos Vamos a usar las semillas A ver si estás bien Comprar objeto Semillas de fuego Uno de tres Está en nivel seis Ahí en nivel siete Nivel ocho Nivel nueve Ok, ya lo tengo Pero ya se reforzó El nivel nueve Ya ¿Qué tienes? Creo que nada de interesante No Siempre estoy aquí Así que ven a verme Cuando estés en la ciudad Vale Nos vemos en línea Ya Unes 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 Y Unes